¿Quieres aprender a insertar textos como este en tus grabaciones con OBS o en tus retransmisiones en directo? Pues quédate a ver este vídeo porque vamos a verlo. Mi nombre es Roxana Falasco y soy la creadora de videocursosonline.com y en este vídeo vamos a ver cómo podemos insertar textos, ya sea para anunciar nuestra página web, nuestras redes sociales o simplemente para poner un mensaje de suscríbete a este canal con OBS. Te va a ser útil tanto si grabas con OBS o como si quieres realizar una retransmisión en directo y en algún momento determinado ir cambiando los mensajes, esto también vamos a verlo. Recuerda que este vídeo forma parte de un curso gratis de OBS que estoy publicando en mi canal de YouTube, así que si no lo has visto aún te dejo por aquí arriba un enlace y también lo encontrarás en la descripción de este mismo vídeo. Y si no estás suscrito al canal te invito a que te suscribas, también es gratis, simplemente pulsa en el botón suscribirse que encontrarás debajo del vídeo y activa la campanita que encontrarás a su derecha para así recibir una notificación de mis siguientes publicaciones. Voy a seguir publicando nuevos contenidos relacionados con OBS y otros videotutoriales que creo que pueden serte útiles. Ya sabes, cualquier duda que tengas déjame en los comentarios de este mismo vídeo, intentaré ayudarte a la mayor vida posible. También si tienes sugerencias para próximos tutoriales déjame en los comentarios de este mismo vídeo. Y ahora sí entonces vamos a ver cómo insertar textos animados, textos en movimiento en OBS para tus grabaciones y para tus retransmisiones. Vamos a verlo. Bien, aquí ya tenemos el OBS abierto, yo lo tengo instalado y configurado. No voy a explicar en este vídeo la configuración porque esto ya lo habíamos visto en una clase anterior del curso gratis de OBS, así que si no lo has visto, si no sabes cómo configurar el OBS, primero te recomiendo que veas ese vídeo y que luego vuelvas a este vídeo. Bien, entonces, suponiendo que ya lo tienes configurado, que ya te funciona, lo primero que vamos a hacer es en una escena vacía, en mi caso, ves que, como puedes comprobar, no tengo ninguna fuente añadida. Recuerda que si ya tienes una escena con varias fuentes y no quieres modificarla, puedes crear una escena nueva. Para ello simplemente accedes aquí a la opción superior, colección de escenas, y creas una escena nueva. Entonces, a continuación, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a añadir un par de fuentes antes de añadir los textos. Por ejemplo, vamos a añadir una fuente de dispositivo de captura de vídeo, para que me podáis ver. Tengo la webcam conectada, así que voy a poner aquí webcam, por ejemplo. Y aquí en dispositivo, pues aparece mi cámara. Aquí me podéis ver. Hola, ¿qué tal? Vale, entonces, dejamos la cámara aquí, pulsamos en aceptar, y vamos a añadir otra fuente también. Vamos a añadir, por ejemplo, el navegador. Yo tengo aquí Google Chrome, con mi academia online. Ya sabes, puedes suscribirte a cualquiera de mis cursos. Entonces, vamos a añadir, entonces, una nueva fuente de captura de ventana. Capturar ventana. Y vamos a añadirle aquí, por ejemplo, un nombre navegador. Pulsamos en aceptar. Y ahora, en ventana, vamos a seleccionar Google Chrome. Pulsamos en aceptar. Y como puedes ver, no se ve nada, se ve en negro. ¿Por qué? Porque hace falta cambiar una opción de navegador. Entonces, volvemos a Google Chrome. Vamos aquí. Vamos a configuración. En la configuración avanzada. Vamos a cambiar el sistema. Aquí pone utilizar aceleración por hardware cuando esté disponible. Vamos a desactivar esta opción. Reiniciamos. Y ahora, como puedes ver, ya aparece Google Chrome aquí. Bien, cerramos aquí. Y, bueno, nos ha tapado la cámara. Así que vamos a mover esto. Para moverlo, ¿cómo hacemos? Botón derecho. Desbloqueamos la vista previa. Y ya podemos mover esto. Entonces, ponemos el navegador por aquí. Y la webcam por aquí. Si queremos que la webcam solape a esta ventana, pues lo ponemos aquí en las fuentes. Así que, clicamos aquí y lo colocamos por encima. De forma que ahora la webcam está por encima del navegador. Bien, entonces, ahora. Ahora, una vez que hemos repasado ya los conocimientos básicos, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Vamos a ver cómo insertar texto. Texto animado, como hemos visto al principio del vídeo. Bien, vamos a ubicar la webcam por aquí. Esto lo ponemos por aquí, por ejemplo. Y vamos a bloquear la vista previa para no mover por error estas ventanas. Recuerda también que si quieres hacerlo más grande, simplemente tienes que estirar de una de las esquinas. Y ya puedes, como puedes ver, ampliar o reducir su tamaño. Vale, entonces ahora vamos a crear una nueva fuente. Añadimos. Y vamos a crear una nueva fuente de texto. Como puedes ver aquí. Texto. Vamos a asignarle un nombre. Por ejemplo, mi página web. Aceptar. Y ahora aquí tenemos aquí la vista previa que se va a mostrar aquí. Lo que vamos a añadir. Y vamos a poner aquí en texto, por ejemplo, la URL de mi academia. Puedes añadir lo que quieras, obviamente. En tipo de fuente vamos a cambiar la fuente. No vamos a dejar esta arial. Vamos a seleccionar otra. Por ejemplo, esta de aquí. Aceptar. Como puedes ver, nos muestra aquí en la vista previa como va quedando nuestro texto. Podemos hacer que el texto sea vertical. Horizontal. Si desactivamos esto, podemos seleccionar el color del texto. Ahora mismo está blanco, pero podemos ponerle otro color. Por ejemplo, rosa. Podemos cambiar la opacidad del texto. Para que sea un poco transparente. Vamos a dejar la opacidad al 100%. Podemos también añadir un degradado si queremos al texto. Como puedes ver aquí, tenemos que escoger el resto de colores del degradado. Aquí mismo estamos asignando un degradado que va de rosa a blanco. Y también podemos cambiar el color de fondo. Ahora mismo está transparente. Pero podríamos hacer, por ejemplo, que el color de fondo sea azul, por ejemplo. Pero vamos a dejarlo transparente. Y la opacidad del fondo también. Como puedes ver, ahora mismo está completamente transparente. Pero podríamos hacer que apareciera el color de fondo que tenemos asignado, que en este momento es negro. Vamos a dejarlo transparente, a ver cómo queda. También la alineación de izquierda a derecha. Bueno, de izquierda. O podemos hacer lo que esté centrado. Y la alineación vertical. Arriba, centrado o abajo. Esto en el caso se verá mejor si tenemos mucho texto puesto aquí. Podemos añadirle contorno, como puedes ver. Vamos a añadirle un contorno. Un tamaño de borde de 2, por ejemplo. Y color blanco, sí. Y la opacidad también. Podemos hacer que el borde sea completamente transparente. Lo cual no tiene mucho sentido. Pero bueno, que sepas que esta opción está ahí. O podemos hacerlo un poco transparente. Por ejemplo, por aquí vamos a dejarlo. Y tenemos la opción de modo chat. Que es simplemente para limitar el número de líneas. Por ejemplo, podríamos insertar un chat. Y que solamente mostrará las 6 últimas líneas. Y también podemos activar si queremos usar excepciones de textos personalizados. Es decir, establecer un ancho y un alto para el texto. Bien, entonces. Añadimos nuestro texto así. Pulsamos en aceptar. Y como puedes ver, el texto se ve realmente muy pequeño. No podemos moverlo porque recuerda que tenemos bloqueado las capas. Así que pulsamos botón derecho. Desbloqueamos la vista previa. Y ahora desde aquí ya podemos hacer nuestro texto mucho más grande. Por ejemplo, podríamos ubicarlo aquí. Así. Aquí. Y con esto ya tendríamos un texto siempre en pantalla. Podríamos añadir un nuevo texto. Por ejemplo. Vamos a añadir un nuevo texto que sea. Suscríbete. Por ejemplo. Y aquí pondríamos. Suscríbete a mi canal. Por ejemplo. Volveríamos a seleccionar la fuente. Todo lo que hemos hecho antes. Voy a ponerlo esto rápidamente. Porque quiero que veas un ejemplo de cómo. Vamos a cambiar un texto por otro. Y ahora por ejemplo vamos a poner esto ubicado aquí arriba. Y ahora si queremos podemos mostrar uno u otro texto según nos convenga. Por ejemplo. Por ejemplo podríamos poner suscríbete a mi canal ahora. Mostrando este mensaje. Y podríamos ocultar este mensaje y cambiarlo por la página web. Como puedes ver podemos tener listos varios textos e ir mostrándolos según nos convenga en cada momento. Por eso quería que vieras cómo se pueden añadir muchos textos. Podemos añadir la página web. Suscríbete. Podemos añadir nuestras redes sociales. Mensajes personalizados. Lo que se te ocurra. Y luego simplemente los vas mostrando u ocultando. O puedes añadir los dos a la vez obviamente. Poner uno aquí por ejemplo. Más pequeñito. Así. Y aquí podríamos poner más cosas. Vale. Entonces estos textos están fijos. Y hemos dicho que vamos a animarlos. ¿Cómo podemos animarlos? ¿Cómo podemos hacer que tengan movimiento? Pues vamos a por ejemplo el texto de página web. Lo seleccionamos aquí la fuente. Pulsamos botón derecho. Y a continuación seleccionamos la opción filtros. En este momento no tenemos ningún filtro aplicado. Vamos a añadir uno nuevo. Así que pulsamos en más. Y vamos a seleccionar el filtro desplazamiento. Dejamos este nombre o puedes indicarle otro. Lo que tú prefieras. Pulsamos en aceptar. Y ahora vamos a hacer que tenga un desplazamiento. Horizontal. Así que aumentamos esto. Como puedes ver aquí en esta vista previa. Nos muestra cómo quedaría con esta velocidad horizontal. De 88. Si quieres que vaya más rápido. Simplemente aumentas el valor. Si quieres que vaya más lento. Lo disminuyes. Si quieres que vaya en sentido inverso. Pues simplemente aquí tiene que estar en negativo. Moveríamos este scroll hacia la izquierda. Y también puedes añadirle velocidad vertical. Por ejemplo así. Lo cual es un poco locura. Pero bueno. Si te interesa en algún momento mostrar un texto así. Ya sabes cómo hacerlo. Podrías limitar el ancho y el alto también. Si quieres establecer que tenga otro ancho o otro alto diferente. Al que tenía previamente. Vale. Entonces vamos a desactivar la velocidad vertical. Lo vamos a poner como estaba antes. A cero. Y vamos a dejar simplemente velocidad horizontal. Pulsamos en cerrar. Y con esto como puedes ver. Nuestro texto. Se está moviendo. Lo cual le da más vidilla. Yo creo en mi opinión que llama mucho más la atención. Sobre todo para hacer directos. Esto viene muy bien. Puedes poner aquí un mensaje. Una marquesina. Como se suele llamar. E ir mostrando un texto u otro según te convenga. Y lo mismo podríamos hacer para este texto. Simplemente seleccionaríamos aquí. Suscríbete. Botón derecho. Filtros. Añadimos un nuevo filtro de tipo desplazamiento. Pulsamos en aceptar. Y este hacemos que vaya un poquito más rápido. Por ejemplo así. Y también vamos a añadirle velocidad vertical. Así. Y de la misma forma que podemos añadir texto. También podemos añadir imágenes en movimiento. Pero si quieres verlo. Eso tendrá que ser en el siguiente video tutorial. Si te interesa que veamos otro de los filtros. Que como puedes ver hay bastantes filtros. Tanto para los textos. Como para las imágenes. Como para otro tipo de fuentes. Simplemente déjamelo en los comentarios. Espero que este tutorial te haya sido útil. Y bueno ya sabes. Cualquier duda en los comentarios. Y bien. ¿Qué te ha parecido? ¿Lo has puesto en práctica ya? Déjamelo en los comentarios de este mismo video. Que me encantará saberlo. También recuerda. Cualquier sugerencia. Cualquier comentario. O cualquier duda que tengas. Déjamelo en los comentarios. Que intentaré ayudarte a la mayor medida posible. No te olvides. Suscríbete al canal. Ya que próximamente iré publicando nuevos contenidos relacionados con OBS. Y si aún no has visto el curso completo. Que es gratis. Recuerda que tienes un enlace. También en la descripción de este mismo video. Para que sigas el curso de OBS. Y por supuesto. Si te ha gustado este video. Te agradeceré muchísimo. Que lo compartas. Para que llegue al mayor número de personas posibles. Dale un me gusta si te ha gustado. O deja un to dislike. Si no te ha gustado. Indícame por qué. Eso es todo. Y nos vemos en el siguiente video. Chao.